¡Qué bueno que siga aquí! El ser policía ha sido el sueño de muchos pequeños, pero ¿sabe usted a los retos que se pueden enfrentar para lograrlo? Yasmina González presentó el examen físico y nos mostrará el desafío que conlleva al cumplir su sueño de ser oficial de policía en su serie especial. Gracias, Nathalie y Benjamín. También tuvimos la oportunidad de ser testigos que para formar parte de una corporación policía que implica mucho más que el portar un uniforme, una placa y una pistola. Ser policía es el sueño que muchos tienen desde niños, y son cientos, miles, aquellos que intentan convertirlo en realidad cuando son adultos, aunque pudiera ser más complicado de lo que pudiera pensarse. En la primera fase, los aplicantes son sometidos a un examen escrito que consiste en 169 preguntas divididas en cuatro secciones. Uno, la habilidad de observar, analizar hechos y retención de información. Dos, habilidades de comunicación de manera escrita. Tres, comprensión y retención de lectura. Cuatro, inventario biográfico. La similitud entre sus preferencias laborales y experiencias con el fin de medir su potencial como oficial de policía. De ser aprobado este examen, tiene una validez de 18 meses, brindándole a los aplicantes la opción de tomar el temible examen físico en varias ocasiones. Este está dividido en ocho pruebas, que van desde saltos, carreras, ejercicios de agilidad y resistencia, así como fuerza muscular y hasta una carrera en la que se mide su potencia y velocidad. Para muchos de los aplicantes, el completar el examen físico se ha convertido en todo un reto. Sin embargo, oficiales de la oficina de reclutamiento nos dicen que esto es tan solo el inicio. Cuando pasan al examen de sus expedientes del PEC, que le llaman el background check, pues eso también viene siendo una área donde se pierden muchos candidatos. Seguido a esto, se enfrentan a un examen oral. Las preguntas son para resolver problemas, para ver su carácter, para ver cómo procesan ellos la información, más que nada para ver qué clase de candidato está enfrente de los oficiales. También tienen que pasar por el examen de polígrafo o detector de mentiras, diseñado para detectar respuestas involuntarias del cuerpo causadas por estrés o nerviosismo, siendo este el causante de que el 70% de los aplicantes no convierten en realidad su sueño de ser policía. A este examen le sigue uno psicológico, uno médico, y por último un segundo examen físico. Todos esenciales para pasar a la academia, que desde el primer día se convierte en un campo de batalla, en el que el cansancio y la frustración algunas veces pueden ser más que el deseo de llegar a ser oficial de policía. Nosotros es seguirlos apoyando y darles esa oportunidad de que si hoy no pudieron terminar, que vengan otra vez para el siguiente mes y pueden empezar aquí en este proceso para que no tengan que tomar el examen escrito otra vez. Pero para aquellos que sí lo logran, su vida está a punto de dar un giro de 180 grados. El apoyo y motivación de las familias es fundamental, impulsando a los reclutas a terminar con la última fase, la academia. Lloraba a mi mamá y le decían, yo no puedo ir, yo no puedo ir, pero él me dijo, sí puedes, sí puedes. Mañana hablaremos de los retos que se enfrentan los reclutas en la academia y cómo el trabajo y el apoyo de sus compañeros los ayuda a culminar con la academia y a cumplir su sueño más grande, el convertirse en oficial de policía. Es impresionante, Yasmina, lo que nos estás mostrando. Hiciste todas las pruebas. Logré hacer todas las pruebas, así es, la que me costó un poquito de más trabajo fueron las lagartijas, pero logré hacer. Oye, ¿y el entrenamiento que hacen las mujeres es el mismo que hacen los hombres? Sí, es exactamente, en los mismos tiempos, en la misma cantidad de lagartijas abdominales, todo es exactamente igual. Las mujeres tienen que tener buena condición física, pero si yo lo pude hacer, entonces, ¿por qué no? Las demás no pueden. Si quieres el deseo de ser policía, puedes lograr. Se puede lograr, así es. Arriba las mujeres. Muchas gracias, Yasmina. Bueno, estaremos pendientes de la segunda parte de este reportaje especial el día de mañana. Así es, con más. Gracias. Gracias.